Ildivo en Úbeda, gira Greatest Heads Life 2019, Ildivo en Úbeda, sábado 6 de julio, recinto ferial de Úbeda, venta de entradas en el ayuntamiento de Úbeda, área de cultura y fiestas, hospital de Santiago, El Corte Inglés, elcorteinglés.es, consiguetuentrada.com, esta navidad regala, regálate, Ildivo. Gracias por ver el video.